Parada Norte Parada Norte llega gracias a Don Shalo, orgullosamente cajamarquino Explora carreras del futuro, investiga, luego decide Estudia en Texub Trujillo Disfruta de lo mejor en pescado, mariscos y comida criolla En el restaurante turístico El Paisa Universidad César Vallejo, educación más allá de las aulas Examen de admisión 20 de junio Prepárate para las yapas de la semana de Maxi Ahorro Por cada 10 soles de compra, llévate tus yapas ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Soy Lishner Terán y les doy la bienvenida a Parada Norte Porque Parada Norte es entretenido 100% Y esto está realizado con mucho cariño para ustedes Les agradezco bastante por acompañarme durante toda esta hora de programación Y les tenemos siempre lo mejor de lo nuestro en cultura, deporte, gastronomía Así que no nos cambien de canal ¿Quieren saber un poco más? Bueno, chequen nuestros titulares y quédense en la programación de América Así es, Parada Norte tiene lo suyo Y en este caso, desde Huanchaco, Trujillo Los jóvenes amantes del surf Nos muestran un poco de su talento En nuestra bella playa Desde Chiclayo, un viajero que va por todo el mundo Nos muestra el significado de la aventura Y lo bello que es viajar por tierra El Mister Perú La Libertad se acerca Y los jóvenes esbeltos participantes sacan lo mejor para obtener el título Y por el Día de la Papa Desde Piura nos muestran las mejores formas de disfrutar este suculento potaje Agenda Sports nos trae siempre lo mejor Y en este caso, en una entrevista sobre un proyecto de beneficio social Así es, y de esta forma iniciamos con su mejor programa 3, 2, 1 y acción Con Parada Norte Parada Norte es divertido Y arrancamos con la primera nota de este programa La semana pasada, las habilidades del editor estuvo así al 100% Así que, tablita de surf Con música Menciono esto porque la semana pasada Estábamos hablando de que las competencias a nivel del surf Se están retomando Y en esta ocasión, en esta nota, veremos a los niños Pero ya en acción a estos jóvenes talentos del norte Y además surfistas Les comento que durante mi experiencia cubriendo esta nota Me di cuenta que ellos ya son una familia Que comparten beneficios, cualidades, enseñanzas Y todas las técnicas que ellos pueden aprender en el surf El surf vuelve a las playas del norte Y vamos con esta nota ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Miren y chequen, por favor, un tilt ahí A esta hermosa tabla Plano general en las inmediaciones de Huanchaco Hay un grupo de jóvenes talentosos que están por allá Y ellos los une el deporte del surf Ellos son una familia Me van a conversar acerca de todas las mañas y habilidades que hay Para dominar las olas de Huanchaco Me falta la tabla nada más ¿Qué está haciendo Lichner? Bueno, quiero que observe Acércate cámara loca, por favor Porque los niños, al igual que algunos adolescentes Están practicando Conversamos con mi compadre ¿Cómo estás? ¿Cuál es el objetivo de la llegada de los niños? ¿Y qué estás haciendo tú, mi brother? Bueno, este año tuve la oportunidad de ser asignado Como entrenador nacional de tabla Por la Federación Peruana de Tabla Tenemos el proyecto de la enseñanza de clases para niños, juniors Hombres y mujeres en diferentes modalidades Este proyecto tiene respaldo y el apoyo del Instituto Peruana del Deporte Del IPD Y es totalmente gratuito para todos los chicos A gratis ¿Qué se necesita previamente antes de meterse al mar? Lo primero que hacemos para comenzar es el calentamiento Después lo que es la parte teórica, técnica De qué es lo que vamos a trabajar hoy día en el agua De ahí hacemos la parte de maniobras Que la comenzamos a hacer desde la arena Y procedemos en hacer dos series de cuatro Para comenzar a ir al agua Hay muchas formas de hacer calentamiento antes de ingresar al agua Esta es una de ellas Una Y acá tenemos la otra Pueden parecer un poco clásicas Pero el profesor Lescano nos va a mostrar un poco más No solo a mí, sino a ustedes Probablemente amantes del surf ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí Qué rico mar Pero qué rica playa con este solcito Ahí está, calorcito Yo quiero conocer un poco acerca de las técnicas del surf Pero enfocado desde el punto de vista del calentamiento Bueno, el calentamiento consiste en calentar todo lo que vamos a usar en el agua Los brazos, la cintura, la rodilla, los pies Que es la cintura, que es Hacemos una posición de lo que es como el roller para los costados ¿No? Él es un brother que sabe, ¿verdad? Sí, está a un nivel avanzado Primero, movimiento de cintura Sí, para ambos lados ¿No? Movimiento de rodillas Movimiento de brazos Para adelante Los movimientos para atrás ¿Es importante el calentamiento previamente? Para evitar lesiones Te puedes lesionar el brazo Y te deja fuera el agua un mes Dos meses Esta es una técnica Cuando están dentro del agua Ahí está es otra Muy bien Ahí está el compare Que es un alumno Estudiante El profesor Lescano Sabe mucho acerca de algunas técnicas Para dominar las olas Y es justo lo que vamos a apreciar A continuación No estén pensando mal Es que la tabla está a un lado No puede estar en la arena Porque si no se malogra Y esta es una forma de enseñar y educarle A todos los niños Ella es Andrea Y pese a que tenga una corta edad Sabe mucho, ¿verdad? Y está con estas ganas Con este espíritu de aprender mucho más Así es amigo Ella ahora va a hacer las técnicas De cómo comenzar a remar en una tabla La posición del cuerpo ¿No? Siempre tenemos una línea en la tabla El cuerpo va en medio de la línea Para tener el equilibrio indicado Nosotros tenemos que tener El 50% del peso del cuerpo En cada lado Lo que ella va a hacer ahorita Va a proceder en pararse ¿Ya? Dale, ahora Arriba Ella se para Ella tiene el estilo regular Que significa la parte El pie izquierdo adelante Y el pie derecho atrás ¿No? Y ahorita ella va a proceder En enseñarnos Cuál es la maniobra de un roller Ok Dale Andrea ¿Cómo es un roller? También podemos apreciar Un re-entre por ejemplo Ella está yéndose Para el lado derecho Y comienza a regresar Hacia la fuente del poder Que sería la ola La parte blanca de la ola ¿No? ¿Cómo regresarías? De esa manera Se ubica Y comienza otra vez Regresa para el lado derecho Y comienza a mover Las competiciones a nivel profesional Del surf Es muy valorado Y la idea es que esto se pueda descentralizar Como justamente tú me lo mencionabas Tras la cámara, ¿verdad? Háblame y coméntales al público También un poco acerca De la importancia De competir a nivel profesional En el surf La Federación Nacional de Tabla FENTA Hace un calendario anual De diferentes fechas Para todo el año Y en diferentes tipos de playas Por ejemplo Si ellos deciden hacer Un calendario de 10 fechas Para todo el año Van a elegir Playas de Lima Del sur de Lima Chicama Huanchaco También pueden elegir Lobitos Máncora ¿No? Y eso ayuda a descentralizar El deporte Las competencias Para que todos tengan Las mismas oportunidades Muy bien Ahora sí Después de un pequeño Y breve Nada más calentamiento Voy a conversar Con estos dos niños Sol, ¿verdad? Sí, me llamo Sol ¿Cómo te encuentras Sabiendo de que Estás en la playa Con las medidas de seguridad Y practicando Un bonito deporte? Muy feliz Porque siento que La naturaleza Es algo que se debe Apreciar bastante Cuando yo llego al mar Lo que hago es Hola mar ¿Cómo estás? ¿Te responde? Claro ¿Cómo te responde? ¿Qué tal? Te voy a enviar buenas olas Ya, qué buena ¿Y acá tú también Conversas con el mar o no? No Cuando yo entro al mar Caliento Porque a veces Me puede agarrar calambre Y me siento bonito ¿No? Estar adentro Y buenas olas Yo quiero conversar Con los demás chicos Que aparentemente Están calentando ¿Y qué pasó chicos? Profesor Tienen que calentar Si no Mala nota Mala nota Yo antes corría Por mi cuenta Corría por allá En cualquier playa De acá de Huanchaco Y Tito me vio Y me contó Sobre este proyecto Gracias a la federación De la IPD Puedo mejorar más Mis técnicas Y mejorar más Mis maniobras Niurka ¿Cómo te sientes? Me siento bien Prefiero estar aquí Que en mi casa Encerrada allá ¿También te comunicas Con el mar? ¿Por ahí? Sí ¿Qué le dices tú? ¿Cuál es tu pregunta? No sé Algunos dicen Hola El surf Es un deporte Maravilloso Que no solo consiste En dominar Las olas Sino también En tener La fortaleza En el corazón Para ser parte De una familia Como podemos ver Y apreciar En estos momentos Jóvenes Niños Niñas De distintas edades Que son una familia Y los une el surf Así es Ya antes de reunir al grupo Les explicamos De que nosotros Como grupo Tenemos que considerarnos Una familia Una familia Que todos nos vamos a ayudar Todos nos vamos a Todos vamos a estar unidos Tanto aquí en los entrenamientos Como en los entrenamientos En el agua Este proyecto se basa en esto De que los chicos Los niños Las niñas Ya comiencen A ver esto Como una costumbre Muchas gracias Esto ha sido Una nota En donde el surf Es este eje motivacional Que une a las familias Y también une A todos los deportistas Que no solo llevan Una vida saludable Físicamente Sino también De forma mental Así que El surf Más que un deporte Un estilo de vida El mejor surfista Es el que más Se divierte Una frase célebre Y también Me quiero lanzar otra Fuera del agua No soy nada Frases y conceptos Que todos los surfistas Y especialmente Los jóvenes muchachos Que están por ahí Y me están esperando No me voy a decir tarde Es lo que ellos manejan Lo que los une Porque más que una familia Ellos los une El deporte Que es el surf Este deporte Emocionante Y extraordinario Esto ha sido todo Nos vemos en Parada Norte Tarjeta O Quiere cuidarte Por eso te da Hasta 25% De descuento En belleza En Inca Pharma Y Mi Pharma Por todo mayo Disfruta este beneficio Y muchos más Solo con tarjeta O Recuerda que también Puedes pagar tu tarjeta O En un Inca Pharma Y Mi Pharma Cerca de tu casa La tradición Vive en ti Disfruta la vida Orgullosamente Cajamarquinos ¿Qué pasa si la magia Se acabó Si a la distancia Las cosas no funcionan ¿Qué pasa si el lugar Para hacer realidad Tus sueños Es una Que no esperabas? En la Universidad César Vallejo Entendemos lo importante Que es para ti salir adelante Por eso hemos adaptado Nuestras formas de enseñanza A tus necesidades de aprendizaje Con la mejor plataforma Tecnológica Y con condiciones académicas Y económicas Que valoran tu esfuerzo Estamos aquí Ahora más que nunca Para ayudarte a salir adelante Universidad César Vallejo Educación más allá de las aulas Examen de admisión 20 de junio Disfruta de lo mejor en pescado Mariscos y comida criolla En el restaurante turístico El Paisa Atendemos presencial Y delivery En todos nuestros locales Con medidas de bioseguridad Restaurante turístico El Paisa Regresamos En Parada Norte Su mejor programa Del norte Espero que le estén pasando bien Ahí en casita Les quiero comentar La siguiente nota Sol Playa Arena Y todos los elementos Que componen Un verdadero viaje Y especialmente A quien no le gusta viajar A mi me encanta Y realmente lo hacía bastante Cuando se podía Al igual que mi brother Miguel La Pasta Un expedicionario Que desde hace 17 años Se encarga De recorrer Todo el mundo Viajado por Perú Colombia Bolivia Chile Realmente por todas Partes del mundo Y tiene él Un objetivo muy claro Y es elaborar Bitácoras de viaje Para promover Lo mejor de cada lugar Y en esta ocasión Llega al norte De nuestro rico Perú Para conocer Un poco más De nuestra tierra Así que Conozcamos A la expedición Overland Y empatizar un poco más Con este espíritu Aventurero Y viajero De todo el mundo Hola Buenos días Mi nombre es Miguel La Pasta Soy fotógrafo Expedicionario Me dedico a recorrer El mundo Fotografiando Y haciendo reportajes turísticos Acompáñenos En este reportaje Te comento Yo hace 17 años Que me dedico a esto Me dedico a lo que es El turismo Overland Overland Para la gente Que no lo conoce Es el turismo De modo terrestre ¿No? El que viaja Tipo Overland Es la persona Que se dedica A conocer lugares Desde su fondo ¿No? Todo lo que son Las culturas Las comunidades Se adapta más Al ritmo de vida De la gente A sus costumbres Va viendo Sus necesidades Su forma de ser Y disfruta Un poco más El viaje A mi criterio ¿Qué es una bitácora? Una bitácora Es una especie De libro O cuaderno Que utilizan Los viajeros Para ir Haciendo memoria De sus lugares O sea Los mejores lugares Que ellos van conociendo Los van anotando En su diario ¿Sí? Que a la larga Se transforma En la bitácora Cuenta con información Turística Puntos claves Todo lo que son Mapas Fotografías Es más que nada Como un diario Personal De un viajero Por el momento He recorrido lugares Como Uruguay Mi país de origen Brasil Bolivia Chile Perú Donde me encuentro Hoy en día Ecuador Y Colombia Han sido los países Donde ya pude Fotografiar Y visitar Algunos de sus lugares Más llamativos ¿No? Los lugares más Turísticos Que puede tener Yo en el año 2004 Decidí emprender Este tipo de viajes Para conocer Siempre me llamó Muchísimo la atención Lo que era Sudamérica Y nuestros lugares Es por eso que Siempre como todo Como toda persona O sea Tú tienes tu comercio O eres empleado O sea Dependiente Tienes 15 días De vacaciones ¿Verdad? Yo juntaba O sea Deseaba llegar A esos 15 días Para poder tomar Mis vacaciones Y fue así Que en el año 2014 2015 Perdón Decidí Vender todo Dejarlo todo Y dedicarme A viajar Definitivamente Hoy por hoy Me encuentro En Perú Quedé varado Por razones obvias Donde he tenido El tiempo suficiente Para recorrerlo Conocerlo Un poco más Cuento con el apoyo Del Ministerio de Turismo El Ministerio Regional De Lambayeque Esta bitácora Está realizada Por un viajero Para viajeros Tenemos todo lo que es Información turística Mapas Fotos Relatos Y experiencias Experiencias vividas A lo largo De todos estos años Que nosotros Llevamos de viaje Esto es nuestro vehículo Es una Mitsubishi Esportero Del año 2014 Un vehículo 4x4 Equipado Para llegar A determinados lugares Cuenta con Una carpa De techo Obviamente Que nos permite Poder dormir Después tenemos Un bullbar Que se modificó Faros exploradores Tiene un winche De 10.000 libras Continuamos Les puedo mostrar Lo que es la carpa La carpa Es de origen Australiana Esta carpa Se adquirió En Ecuador Con unos amigos La carpa Cuenta con un colchón Está 100% probada Es una carpa Que ha tolerado Temperaturas extremas Ahora que estamos Aquí en Chiclayo También les puedo Comentar Que pudimos Conocer Sus balnearios Tanto Puerto Eten Como Pimentel Donde nos llamó Muchísimo la atención Su puerto Que originalmente Fue un puerto De trabajo Que ayudó mucho A la economía De la región Ya que antiguamente Se transportaba La caña de azúcar Desde ese puerto ¿No? Después pasó a ser Un puerto pesquero Y ahora Después de mucho tiempo Reciclándolo Se ha convertido En un puerto Turístico También A 15 minutos De Chiclayo En la región De Lambayeque Pudimos visitar Sus museos Nos llamó muchísimo La atención El museo Tumbas Reales Donde pudimos Apreciar La tumba Del señor De Zipan Con su ornamenta Agradecemos a los chicos Del canal 4 Parada Norte Por esta entrevista Que nos han dado Y bueno Como reflexión Te podría decir Que una persona Como turista Extranjero Recomienda A todo el público Peruano Que se acerque A sus lugares Ustedes tienen Uno de los mejores Países Con una infinidad De recursos Tienen que apreciarlo Más Tienen que cuidarlo Más Y antes de salir Y conocer Un país extranjero Conozcan El suyo mismo Se los hablo Por experiencia Ya Como les comentaba Yo llevo años Visitando varios países Conociendo Y les puedo decir Que Perú Es uno de los más Bonitos que hay Un ciudadano Como peruano Tiene que estar Orgulloso De su país Y ser un embajador Ante el público Extranjero Asimismo Queremos invitar A todo el público Del rubro Hotelero Gastronómico Y paseos Turísticos Esta guía Les ayudará A fomentar El turismo Tratar de recuperar Todo lo que es El turismo Interno Y exterior Recuerden que Esta guía Se venderá En toda Sudamérica Y su negocio Se podrá dar a conocer Más allá Del Perú Para contactarnos Nos puedes contactar Por Instagram Un gusto haber estado Con ustedes Y recuerden Viaja El dinero se recupera El tiempo no Como están chicos Continuamos en Parada Norte Y les quiero comentar Que la clave Es la constancia Si es que nos referimos Al mundo Del emprendimiento Y a todo lo que tiene que ver Con empresas Por eso Aquí desde Parada Norte Les presentamos Nuestro segmento De empresariales Muy atentos Hola hola Como están Público de Parada Norte Les comento Les comento Que hoy me encuentro En Savi Motors Concesionaria Oficial De Ford Aquí en Trujillo Y también en Cajamarca En esta mañana Me encuentro con Liz Y exactamente Ubicados En la avenida América Norte Para que Liz Tú me comentes Nuevamente Cómo estás Todas las novedades De estos vehículos Cómo estás Muy bien Hola a todo el público De Parada Norte Así es Estamos muy contentos Por su visita Para que conozcan Todos los detalles Sobre los modelos De Ford Que tenemos acá En la tienda Perfecto Vamos a conocerlos Ok Muy bien chicos En primer lugar Tenemos la Explorer Que es la SUV Más vendida En Estados Unidos Su versión de entrada La XLT 4x2 Tiene un motor De 2.3 litros De 4 cilindros Un sistema EcoBuds Y 3 filas de haciendos Siendo Uno de los modelos Más amplios Y cómodos Del mercado Nuestro modelo Ford Ranger Tiene variedades De versiones Para todos Sus gustos Y preferencias Sintetiza el concepto De raza fuerte En el siglo XXI Estas son pickups Robustas E imponentes Y a la vez Modernas Y aerodinámicas Ahora todas Nuestras Rangers 4x4 Poseen Blocaje De diferencial Posterior Y son del modelo 2022 La versión XLT Le ofrece Protector de tolva Estribos Y barra Antivuelco Nuestro modelo F-150 La pickup Más vendida A nivel mundial La puedes encontrar En dos versiones La XLT Motor gasolinero Y motor petrolero Y la F-150 La Ariad Gasolinera Ok Continuamos Aquí en Savvy Motors Concesionario Oficial De Ford Y en este caso Vamos a conocer El New Bronco Sport Para eso está Liz Que está siempre bella Hermosa Y lista Preparada Dentro del carro Coméntanos Liz Así es chicos Esta es nuestra novedad De este mes La New Bronco Sport Icono de aventura Con diseño robusto 4x4 Y tecnología moderna Con esta SUV Tienes acceso A nuevas experiencias La versión Wild Track Es la más equipada Incorpora Asientos de cuero Un sistema de calefacción En los asientos delanteros Y ajuste eléctrico Su sistema de gestión De terreno Tiene 7 modos De manejo Normal Eco Deportivo Resbaladizo Arena Lodo Y rocas Muchas gracias Liz Por toda esta información De todos estos vehículos Una información casi insuperable Realmente Estoy muy encantado Porque todos los carros Son bellos Y hermosos Estoy seguro Que también El público De Parada Norte Quiere cotizarlo Y si quieren hacerlo Tienen que venir aquí Sabi Motors Exacto Somos un concesionario Integral Que además De la venta También ofrecemos Servicios de postventa Mantenimiento Reparación Limpieza Lavado Sanitizado Planchado Y auxilio mecánico Además de la venta De accesorios Y repuestos Con la garantía Ford En Trujillo Nos ubicamos En la avenida América Norte 1522 Urbanización Las Quintanas A una cuadra Del Open Plaza Y también En Motor Plaza Específicamente Y en Cajamarca Nos pueden ubicar En la avenida Vía de habitamiento Norte 310 Yo creo que me estoy animando Un poco Para cotizar Siempre aquí en Sabi Motors Tengo una gran gama De automóviles De carros Muy bellísimos Bueno Ustedes continúen aquí En nuestro programa Parada Norte Y Sabi Motors Ya lo saben Es su mejor opción Bye Con el objeto De vivir momentos De recreación Cultura Y deporte Al aire libre Actívate Chiclayo Se realizó Nuevamente En nuestra ciudad Este evento Es promovido Por la Municipalidad De Chiclayo A través De la subgerencia De educación Deporte Recreación Y juventud Uno de los programas Municipales Liderado por nuestro Alcalde Marco Vasco Es Actívate Chiclayo Actívate Chiclayo Es una propuesta Deportiva Y recreativa El propósito Municipal Es poder dotar A la población De espacios Para poder Nosotros Disipar Esta tensión Que lleva Con el tema De la pandemia Actívate Chiclayo También busca Integrar Las actividades Culturales Para ello Diversas escuelas De danzas Asistieron Para brindar Clases De marinera Y folclor De forma Gratuita A la ciudadanía Ello Como parte De la programación De tardes Culturales Esta vez En el paseo Yortuque Estamos utilizando Los espacios Públicos Para que los artistas Puedan expresarse Y puedan realizar Las prácticas A las que estábamos Acostumbrados Antes de la pandemia Me siento Bastante contento De que haya tenido Acogida Tardes culturales Tardes culturales Es una iniciativa Que como hoy Pretende difundir Difundir un poco El arte En nuestra población El día de hoy Hemos tenido Una exposición De Chiclayo Art Jóvenes Jóvenes artistas Que han pintado Con motivos Lambayecanos Y el día de hoy Los exponen Al público Cerca de 500 personas Disfrutaron De Actívate Chiclayo Las cuales Se animaron A hacer deporte Y otras Optaron por divertirse A otro ritmo Cabe recalcar Que todas Estas actividades Se realizaron Al aire libre Y cuidando Los protocolos De bioseguridad Esta dinámica Se realizará Una vez al mes En diferentes puntos De la ciudad De esta manera La población Chiclayana Disfrutará De un buen momento Al aire libre Es momento De emocionarnos Con tarjeta O Y macro Ahora también Puedes usar Tu tarjeta O En macro Y seguir disfrutando De todos los beneficios Acércate al macro Más cercano Y disfruta De esta Y más promociones Exclusivas Solo con tu tarjeta O Son tiempos Para nuevas decisiones Las reglas cambiaron El mundo Cambió Lo que ayer Era novedad Hoy ya fue Estás listo Para explorar Las carreras Del futuro Prepárate Para las yapas De la semana En Maxi Ahorro Por cada 10 soles De compra Llévate tus yapas Dentopasta dental A solo 5 soles 50 Mercat limpia todo antibacterial A solo 1 sol 99 Pide tus yapas De la semana Solo en Maxi Ahorro Ya ahí nomás Ahí nomás con las fotos Está bien ¿Qué tal la pasarela? Muy bien Ok Inicio de esta forma Porque les voy a presentar La siguiente nota Que tiene que ver Con las pasarelas Y la moda Luego de ver A nuestra hermosa Bellísima Deslumbrante Prácticamente una estrella En el firmamento Y es que me refiero A nuestra compatriota Yannick Maceta Que nos impresionó En el Miss Universo Nos preguntamos Si es que los caballeros También tienen lo suyo Para este tipo De certámenes Por eso nos fuimos A cubrir el evento Donde están todos Los candidatos Que participarán En el Mister Perú La Libertad Y poder conocer Qué es lo que se le pide Qué se le solicita A los jóvenes de hoy En este tipo De certámenes En Trujillo Veamos a esta Pícara Y entretenida nota Hecha con mucho amor Para ellas Las pasarelas Y la moda Está a viva voz Con mucha pasión Y energía No solo porque Recientemente Nuestra compatriota Yannick Maceta Quedó en un extraordinario Puesto en el Miss Universo Sino que también Aquí en Trujillo Se está realizando Unas entrevistas Para ver Quienes participarán En el Mister Perú La Libertad Y quiénes son Ellos La persona Que voy a conversar En estos momentos Es el director Regional Del Mister La Libertad Él siempre anda A la moda Y siempre con una pose Ahí De costado Por ti Ocultar las cosas Que por ahí De repente Se pueden escapar O desbordar Ok Muy bien Bien Este evento Mi objetivo principal Es escoger Al mejor candidato De la región La Libertad Para poder representar No solamente A nuestra región Sino a nuestro país Te da cuenta Que hay Hay todo un plan De trabajo detrás Desde cómo se para Cómo habla Hasta la forma De cómo pensar El desenvolvimiento Todo para eso Tenemos todo un staff De profesionales Tenemos psicólogo Coach en oratorias Profesor de cámaras Profesor de desenvolvimiento Hasta taller de pasarela Y baile Los chicos que han participado Hoy día Es para ver Cómo se desarrollan Y se desenvuelven En el Mister Perú La Libertad ¿Cuándo se va a dar Este evento? El 24 de junio Es la gran final Ya después de casi Un año y medio Que se viene Por la pandemia Se retrasó todo Ya vamos a hacer A ver ¿Quiénes son Los dos representantes De la región Para el Mister Perú La Libertad Internacional? Por ahí me dicen Que tú también Te das tus pasos Ah Yo me retiré Muy bien Cornejo Esto es todo Continuamos Ven a estos Uno, dos, tres, cuatro Muchachitos Voy a conversar Platicar con ellos Para ver sus motivaciones Y que otros tips Ellos me pueden dar Para incursionar En el mundo De la moda Una pequeña pasarela Es que se puede llamar así Para moderar un poquito ¿Cómo estás mi hermano? Hola, ¿qué tal? Por cierto, hiciste bien la pasarela Me gustó muchísimo ¿Y el 20? Un 21 21, no lo dices por flor No, no Cuéntame, ¿cuál es la motivación Por la cual tú estás acá? Bueno, primeramente Porque me gusta ayudar Sobre todo a las personas Y a los animales Que se tienen tan abandonados Y este concurso Aún así no lo gane Pero me va a ayudar mucho más Teniendo esta banda Porque me va a ayudar A ganar más popularidad Y es por esto Que voy a poder Incentivar a las personas A poder contribuir A mis actividades calitativas Recuérdale a la gente Si es que tú ganas ¿Qué ganas? ¿Y qué harías? Bueno, primeramente Se gana, bueno Obviamente la banda Y se obtiene la posibilidad De ir a concursos internacionales Tú estudias economía Y negocios internacionales ¿Qué crees que esto aporta En el momento de tu desenvolvimiento O en el momento de exprestarse? Bueno, principalmente Me aportaría En el desenvolvimiento Que tengo con los números Se podría decir Un poco de información Acerca de cómo va el país O acerca de regiones Claro, ¿no? Mi hermano ¿Cómo estás? Acá tenemos a Eduardo Que él está calentando Nada más Se levanta mucho más peso Por favor Muestra esos business Muéstralo Muéstralo Eso Bien, mi hermano Bien ¿Por qué estamos acá? Porque es un concurso Es un evento muy importante Para todos nosotros ¿No? Como candidatos Porque queremos lograr Un objetivo ¿Cuál sería este objetivo? Demostrar a los jóvenes Que si tienen alguna meta Por cumplir Lo deben hacer ¿Pero con qué? ¿Y a base de qué? De esfuerzo Perseverancia Y sobre todo Responsabilidad No solo se necesita cuerpo Y una cara bonita Se necesita mucho Lo que tenemos aquí Eso es lo que siempre importa Que tienes un cuerpo Y cara bonita mejor Mejor todavía Me he hecho mejor Por eso que Si es que yo participo Ya Yo creo que ustedes Estén a un lado Ya me dan el trofeo De frente nada más Ya me voy Ya me voy Bye, bye Gané Por ahí Y algunas personas Me han dicho Lissner Tú debes de participar En algún concurso De certamen De modelaje quizás ¿Tú crees que yo lo puedo hacer En una pasarela En un desfile de modelaje? Yo creo que sí Por acá se ha estado paseando Y moviéndote Yo creo que lo has hecho muy bien ¿Y por acá tenemos a Edi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo feliz En realidad agradecerte América Televisión Por estar acá Apoyando al certamen masculino Ya que en realidad Muchísimas cámaras No apoyan a los certamenes masculinos Y esta es una muy buena ventana Para que no solamente la región Sino cada chico Que representa A cada distrito Y a cada departamento Del Perú Se sienta muy orgulloso De representar Al Perú Dentro de su misma región Y fuera del país ¿Cuáles son los requisitos Que tú has tenido En estos momentos? Bueno Los requisitos básicamente Son el desenvolvimiento De los participantes ¿No? También el aspecto Bueno La imagen ¿No? Que creo que todos Han cumplido en eso Así que ninguno ha fallado El desenvolvimiento La oratoria Es muy importante Y sobre todo Desde que aparecen en escena Para nosotros Desde ahí Ya estamos contando La clave No deben ser preguntas O respuestas aprendidas Porque a la hora De expresarse Se nota Se nota Y te equivocas Y caes Entonces yo he evaluado La naturalidad La proyección Y sobre todo La imagen Que impone Desde cuando entra Hasta la parada Quiero yo saber Cuáles son estos tips Extraordinarios Para salir en una Buena fotografía Depende de cada uno Y más que todo Esa confianza Que uno tiene que tener La sutileza Ser sencillo Y a la vez Con una mirada empoderante ¿Cómo sería una mirada empoderante? Por ejemplo La cámara Estar con una mirada fija Y a la vez No preocuparte mucho En cómo vas a salir Sino sentirte seguro Tres poses ¿Te parece? A ver Vamos con la primera Muy bien La tercera es Ajá Mostrando un poco El tatuaje Camarógrafa Grábenlos Todos Bonitos Y gorditos ¿Cuál es el objetivo De esto? Así es Ya han habido Dos etapas El día de ayer Y el día de hoy Y el día de ayer Fueron los 20 21 candidatos Y el día de hoy Donde está su presente Son los 20 20 Y con esto Ya vamos a dar Por concluida La clasificación Final de los candidatos Donde Solamente 12 Son los que van a pasar Para el día 24 de junio La gran final Veremos quienes son Los representantes Para el concurso La libertad internacional Y para el concurso Hispano La libertad Y ya lo saben No solo el físico Importa Sino también Mucho la inteligencia Y el sentimiento Las ganas Y la actitud Que uno le ponga En el escenario Esto ha sido todo Continúen ustedes En Parada Norte Nos vemos ¿Sabías que el 92% De egresados De Cibertec Trabaja? En Cibertec Podrás estudiar Carreras técnicas Profesionales En áreas De tecnologías De la información Gestión y negocios Diseño Comunicaciones E ingeniería Al terminar tu carrera Podrás continuar Tus estudios Universitarios En UPN Visita la sede De avenida Del ejército 889 Urbanización El Molino Y accede A matrícula Sin costo Vacantes limitadas Cibertec Domina la tecnología Y asegura Tu futuro La tradición Vive en ti Disfruta la vida Orgullosamente Cajamarquinos ¿Qué pasa si la magia Se acabó? Si a la distancia Las cosas no funcionan ¿Qué pasa si el lugar Para hacer realidad Tus sueños Es una Que no esperabas? En la Universidad César Vallejo Entendemos lo importante Que es para ti Salir adelante Por eso hemos adaptado Nuestras formas de enseñanza A tus necesidades De aprendizaje Con la mejor Plataforma tecnológica Y con condiciones Académicas y económicas Que valoran tu esfuerzo Estamos aquí Ahora más que nunca Para ayudarte A salir adelante Universidad César Vallejo Educación Más allá de las aulas Examen de admisión 20 de junio Disfruta De lo mejor En pescado Mariscos Y comida criolla En el restaurante Turístico El Paisa Atendemos presencial Y delivery En todos nuestros locales Con medidas de bioseguridad Restaurante turístico El Paisa Bueno Chocó la cámara Pero esta nota Tiene que ver mucho Con el fútbol Así que Vamos con esta nota Voy a presentarla Les comento que El compromiso social Es parte del ser humano Y una persona Que refleja muy bien Este concepto Es Renato Clavo Director de fútbol Escuchen bien Oriundo De Santa Cruz Cajamarca Él tiene una propuesta Muy interesante Y es crear una fundación De ayuda Para todos los niños Que practican El deporte rey En la ciudad de la amistad Y si quieren saber Un poco más Tienen que ver esta nota My people Porque Agenda Sports En este caso Desde Chiclayo Está con Renato Clavo Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos Vinen en casa Hoy domingo Les saluda nuevamente A la verdad Y la orellana Hoy En Agenda Sports Por Parada Norte Ya tenemos entrevistado Y es nada más Y nada menos Que el director técnico De fútbol Renato Clavo Profe Renato ¿Desde cuándo Nace esa idea De poder estudiar Para poder ser Director técnico ¿Y por qué? Desde ya Por el amor A este deporte Creo que Primero tienes que tener Un amor Y una pasión Por lo que te quieres dedicar Y por lo que Por lo que realmente Te apasiona Y para mí el fútbol Yo empecé estudiando La carrera de Derecho Este Me quedé en el séptimo ciclo Y Y no me No me No me gustaba No me apasionaba No me llenaba Lo que realmente yo quería Y siempre quise Lo que es enfocarme al fútbol Lo que pasa es que a veces La sociedad La misma familia Te lleva por otro entorno Y al final pues Quieres tú seguir algunos pasos Porque en el entorno Por ejemplo Pues casi todos Mis familias Son abogados Entonces este Me quise meter Por ese mundo Pero al final Lo que te lleva más Es la pasión El amor por algo Y bueno Al final Yo desde el Yo desde el 2010 Que estuve en España Pues empecé a dirigir Tuve la oportunidad De trabajar allá Con unos amigos Y me dio la oportunidad De poder experimentar El trabajo en equipo El trabajo con menores Y desde ya pues Empecé a enfocarme A lo que es Esta carrera tan linda Tan maltratada Pero a la vez Tan apasionante La fundación De Renato Clavo Una fundación Ligada También netamente Al fútbol Al deporte Rey ¿Cómo nace Esa idea Desde cuando Está con ese Chic profesor Quizás aprovechó La cuarentena Para nutrirse De conocimientos Y decir aquí Voy a poner mi proyecto Mi proyecto a la larga Va a tener frutos ¿Cómo nace precisamente Profe Esta gran idea? Bueno Sí, bueno Conversando Ya que Tengo el gran apoyo También de mi esposa ¿No? La cual También tiene Esa gran labor social Ese apoyo De carreras O cosas diferentes En este mundo Del fútbol Y Conversando Así poco a poco En el recurso del tiempo Hemos ido conversando Y Siempre hemos querido Tener esa Siempre hemos tenido Esa iniciativa De hacer cosas diferentes De poder ayudar De poder Este Dar oportunidades De poder ir a sitios Yo en un momento Con la academia He tenido La oportunidad De irme a alguna zona Por ejemplo En una de Ortiz En San Antonio De contactarme Con algunas personas Y poder ir A dar una clase Totalmente gratuita Con mi material Con los implementos Con el único motivo De ayudar Ya que No todo el mundo Tiene la capacidad De poder pagar Una academia No todos No todos No todos los niños Con cualidades Tienen sus padres Ese recurso económico Para poder tener Un trabajo profesional Entonces siempre dije ¿Por qué? Si ellos no pueden venir ¿Por qué yo no iré a ellos? Y el fútbol me dio A mí tantas cosas Al de ahí De que Tengo que ¿Usted le quiere devolver al fútbol? De todas maneras A mí el fútbol Me ha dado muchas cosas Lo que más Lo que más me ha dado Es amistad Tengo amigos impresionantes Tengo gente Que está en mi entorno Que tengo un cariño Un amor Porque La pelotita Es algo maravilloso Y Tengo que devolver lo mismo Tengo que devolver lo mismo Profesor Yendo netamente El proyecto Al proceso De ejecutación Yo me imagino eso ¿No? Por ejemplo Yo estoy jugando En una canchita De mi barrio Soy un chico Que probablemente Juego bien Pero no tengo Ese apoyo económico De mis padres Por X, X motivos Pero llega Renato Clavo ¿Qué haría en ese momento? Renato Clavo ¿Va a supervisarla? ¿Cómo juego? ¿Va a comunicarse luego Con los padres? ¿Qué va a evaluar usted Para que sea considerado Como parte de este proyecto? La idea es llegar A un barrio X ¿No? Por ejemplo No sé Este En cualquier parte De Chiclario O la Norte O la Victoria Y vamos Ahí es donde vamos a empezar Y hacer Por ejemplo No sé San Antonio ¿No? Porque conozco He ido Y te puedo decir San Antonio Entonces voy a San Antonio Que está por ejemplo Ahí está la loza deportiva El Nene Cubillas Concentramos Concentramos a toda la gente Que está alrededor de San Antonio De esa misma loza deportiva Y lo citamos Día X Por ejemplo Sábado Y les damos un trabajo Un trabajo de entrenamiento Por tres sábados Y domingos consecutivos O sea Tres semanas ¿Ok? A todos esos niños De todas las edades Desde 6 A 12 años Y de 13 A 16 años ¿No? Le damos un trabajo Este profesional Con todos los especialistas Y después Y también A la par Va la capacitación Para los padres Tanto en la parte psicológica Y la parte de nutrición Con charlas informativas Para que ellos tengan Información De lo que se hace Y lo que se debe hacer Para el bienestar De sus hijos ¿No? Y también Con este Este Campañas médicas Para la gente Alrededor Para que también Pueda tener Quizás Un pequeño Pues Un pequeño Observación De lo que se puede hacer En el lugar ¿No? Esa es la idea Que vamos a ir Especialmente A San Antonio Tres semanas Tres semanas Enfocados a San Antonio Nada más Solamente San Antonio Y ahí Vamos a observar Algunos niños Que tengan Esa cualidad Y ese recurso Para que puedan Ser seleccionados Para un trabajo De medio año Específico Con unos profesionales También ¿No? Pero por seis meses Consecutivos Pero no se puede dar A todos Lamentablemente Y tienen que dar Algunos cuantos Y de cada barrio Vamos a hacer lo mismo Entonces Después de Concretar Esa cantidad De niños Que es necesario Para poder trabajar Ya se trabajará Por seis meses Consecutivos Con esos niños Los cuales También voy a invitar Academias Y escuelas Que vayan a observar A esos niños Y quizás Más adelante Que ellos mismos Se encarguen De su formación Tanto profesional Que profesional Deportiva Y por qué no Profesional educativo Listo profe Ha sido un gusto Y un placer El día de hoy Tenerle Muchos éxitos Bendiciones En todo su proyecto Nos vemos Chao Chao Hasta el próximo domingo Elegir en pareja Puede ser difícil Desde cocinar O pedir delivery El domingo Quedarse en cama O hacer deporte O elegir con qué plantas Decorar el hogar Pero comprar tu lote Es facilote Con centenario Elige con Sin inicial 12 meses Sin intereses Y sin evaluación Crediticia Elige el tuyo En terreno Punto P O llamando al 6169009 Centenario Más de 90 años Haciendo propietarios Más fácil Son tiempos Para nuevas decisiones Las reglas Cambiaron El mundo Cambió Lo que ayer Era novedad Hoy ya fue ¿Estás listo Para explorar Las carreras Del futuro? Prepárate Para las yapas De la semana En Maxi Ahorro Por cada 10 soles De compra Llévate tus yapas Tento pasta dental A solo 5 soles 50 Mercat limpia todo antibacterial A solo 1 sol 99 Pide tus yapas De la semana Solo en Maxi Ahorro Como que ya está Haciendo hambre Escúchame Mechel Son las 12 en mediodía No me vas a decir Que no Después del programa Hoy domingo Día de la papa Yo creo que nos metemos Una rica papa La huancaina Habla Hoy estamos grabando Ah en serio Uy Bueno ya Continuamos con la nota Hoy domingo 30 de mayo Es el día de la papa Este emblemático Alimento Sabroso Nutritivo Rico y variado Que tiene nuestra hermosa Gastronomía peruana Por eso hemos conversado Y platicado Con distintos chefs Profesionales Nivel A1 Para que nos recomienden Como comer nuestra rica Papa peruana En distintos platillos Así como la importancia Alimenticia De este tubérculo Y las grandes posibilidades Que tiene Para convertirse En un producto bandera De nuestra gastronomía Peruana Desde Piura Exquisita nota Por el día De la papa Conocida y consagrada Como un tesoro De la cocina La papa Es uno de los mayores Aportes alimentarios Del Perú Para el mundo Este 30 de mayo Se celebra El día nacional De la papa Y en Parada Norte No podíamos dejar De pasar esta fecha Para brindarte Una variedad De preparaciones Que le incluyen Como protagonista Oportunidad de paso Para conocer El valor nutricional De este tubérculo Andino Domesticado Hace miles de años Y de gran beneficio Para el organismo Y comenzamos Esta nota Desde Piura Ingresando a la cocina Y es que recordemos Que la papa Ha contribuido Decididamente Al boom Gastronómico Peruano Dado que con la papa Se elabora Una gran diversidad De potajes regionales De creciente aceptación Y reconocimiento Internacional El día de hoy Conocemos Cuatro propuestas Acompáñennos Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿No? Y con lo que hace que ese plato que es muy tradicional, ¿no? Tenga... Tengo un plus, un plus. Un plus, sí. Y adicional que nos va a hacer también conocer un poco de estas papas, ¿no? Hay un secretito entonces, hay que saber jugar con la variedad. Por aquí tenemos unas papas achoradas. ¿Unas papas? Sí, esa en realidad es una receta española que en este caso hemos utilizado para esta preparación la papa peruanita, ¿no? La papa peruanita, que es una papa, digamos, entre comillas, intermedia entre la papa amarilla y la papa blanca, ¿no? Queda muy bien con frituras. Y en este caso le hemos acompañado a esta salsa, que es un sofrito de ajo con cebolla, ¿no? Eh, vino, ¿no? Eh, salsa de tomate, eh, tabasco, eh, páprica y se termina con un poquito de caldo de pollo, ¿no? Es una preparación nueva, la verdad, y espero que te guste cuando lo pruebes. Y que la han bautizado como papas bravas, papas bravas, sí. Esto lo vamos a aposar y esto lo llevamos al horno. Esto lo metió huevo con este tema de lección pecoras. ¡Vamos! 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 Terminamos solamente con... Terminamos de que cubra todo. Que cubra el pastel con chantano. Es que eso mozarela un poco, para que tenga esa consistencia chiclosa. Y nos vamos al horno. Lo dejamos en el horno durante unos 15 minutos. ¡Vamos! Lo dejamos en el horno durante unos 15 minutos. ¡Vamos! 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 Y finalmente aquí como plato de fondo, bien consistente también, cabe aclarar, un rocoto relleno con un pastel de papa. Sí, este bueno, este es uno de mis platos preferidos. En realidad se consume como entrada, como fondo para algunas personas. En Arequipa es tradicionalmente como entrada. Yo lo como como fondo, la verdad, porque es bastante contundente. ¿No? Es el tradicional rocoto relleno, arequipeño, con un pastel de papa, yungay en este caso. Que asemeja también en atributos un poco a la blanca. Por ende es firme y perfecta para esta preparación de pastel, ¿no? Bueno, ya ansiosos por poder degustar de cada plato. Desde casa, les invito también a poder aventurarse, a conocer las diversas variedades de papas que tenemos en el Perú. A recordar, a invocar aquellos momentos de niñez, tal vez en los que mamá nos preparaba algún plato especial. Y que ahora podemos darle también un giro, incorporando distintos ingredientes. Y es que el gusto está también en la invención, ¿verdad? En saber exactamente jugar con nuestros gustos. ¡Feliz día de la papa para todos! Hay que celebrar, hay que aprovechar que tenemos la diversidad aquí en nuestra tierra. Específicamente en el norte piurano. Como no, una sazón sin igual. Fernandito, una recomendación para el público. Sí, o sea, necesitamos de todas maneras reevaluar la papa, ¿no? En Piura, es cierto, hay presencia de algunas, no de todas las que, digamos, quisiéramos. Porque depende mucho de que cada uno vaya demandándole al casero, al mercado, etc. Que le traigan papas distintas y eso va a hacer que nuestra gastronomía piurana crezca mucho más todavía. Estamos hablando acá solamente de cuatro tipos de papas, o cinco con los chips, este... De una diversidad de 2.800, ¿no? Que produce el Perú. Entonces imaginemos todo lo que nos falta por descubrir. El Perú. El Perú. El Perú. El Perú. El amor real es el amor de mamá, y por eso se merece un gran regalo. Tal vez ropa deportiva o unos audífonos para que vea sus series cómodamente. El regalo perfecto lo encuentras en Real Plaza. Tiene los mejores descuentos en moda, calzado, accesorios, perfumería. En marcas como Ashley, Ripley, Viale, Platanitos, The North Face y miles más. Conoce más en realplaza.p. Real Plaza, estás aquí para ser feliz. Muy bien, hemos finalizado el programa hoy domingo 30 de mayo de forma satisfactoria y cumpliendo siempre todas las expectativas que ustedes como público tienen frente a Parada Norte. Ya lo saben, ustedes tienen que ingresar a nuestras plataformas digitales de Facebook e Instagram escribiendo Parada Norte y también se pueden conectar en América Televisión para que vean toda nuestra programación. Yo soy Lich Nerterán y esto fue Parada Norte. Nos vemos hasta la próxima domingo 12 del mediodía. Bye bye. Parada Norte. Parada Norte. Llegó gracias a... Don Shalo, orgullosamente cajamarquino. Explora carreras del futuro. Investiga. Luego decide. Estudia en Texub Trujillo. Disfruta de lo mejor en pescado, mariscos y comida criolla en el restaurante turístico El Paisa. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión, 20 de junio. Prepárate para las yapas de la semana de MaxiAhorro. Por cada 10 soles de compra, llévate tus yapas. W high muy importantes. Explora carreras además de lasdirectediras tanconocidas en el restaurante turístico El Paisa. Especial similar que nosotros assumed獲 Hindus también hol menores se preocupan. Las livingas culturales se presentan proyectos muchobanOS. Que presidenciales.